Travel and Fun, su programa de viajes y diversión, le invita a participar de una trivia, solamente debe responder correctamente la siguiente pregunta, ¿Cuánto mide la catarata que se encuentra en el Hotel Monte Campana?, que se estará publicando en nuestra página de Facebook Travel and Fun TV, y usted tendrá la posibilidad de ganar uno de los certificados de hospedaje de dos días y una noche para dos personas y dos niños, cortesía del Hotel Monte Campana.